Amigos de Smatching TV, yo soy Edgar Balzu y hoy nos encontramos en San Juan Totolac, en el estado de Tlaxcala. Y aquí atrás, pues está la iglesia de San Juan Bautista, creada en 1806. Vamos a darles un recorrido por este gran municipio. Acompáñenos. Acompáñenos. Acompáñanos. Acompáñenos un poco de lo que vimos ahorita. Si, se compone de entrada, de cuadrillas, el baile de las cintas y terminamos con la J, que es de tipo aragonés. Sí, esto es cada año, pero aparte de nosotros, este grupo, hay 31 grupos de esta misma naturaleza proyectando este carnaval, Totolac 2017, en toda la población. ¿Nos puedes platicar un poco de la vestimenta que traen? Sí, la vestimenta se compone precisamente en las señoritas de falda blanca con colores muy vivos, que son mascaritas, bastones y guajes, que hacen de ello una fiesta de carnaval. Los colores son vivos porque gracias a eso se distingue la vida que se hacía antes de manera para copiar lo que hacían los españoles y era una especie de burla hacia ellos y se vestían tipo elegante y se pudieran burlar de ellos. Pero esto es una fiesta para toda la comunidad y sirve para afianzar más las relaciones sociales aquí en el pueblo. Bueno, vemos a muchos jóvenes, ¿hay alguna edad para poder danzar o bailar? Sí, solamente de la edad de 15 años a los 20, a los 30, hay personas ya adultas, pero que nunca acaba este gusto por la fiesta del carnaval. Aquí se vive el carnaval como debe de ser. ¡Gracias! 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 Lúrgenpea ¿Cómo te la estás pasando? Excelentemente bien. Pleístícanos un poco de este carnaval. Bueno, este carnaval prácticamente pues tiene mucho tiempo ya. Es una tradición de bastante color y como tú puedes observar, pues de música y de alegría. Bueno, de hecho si puedes ver ahorita, checar el vestuario prácticamente de lo que era San Juan Totola, que se caracteriza por la mascarita prácticamente ahorita de los que acaban de pasar. Sin embargo, esto se llena a raíz de lo que son las plumas que llevan prácticamente en el sombrero, sin embargo, una de las características de San Juan es simplemente el brinquito que ellos tienen, así como también el faldeo. Saludos a veces de México, estamos aquí en el Carnaval de Tlaxcala. Invítalos amigos, que vengan. El otro año, vénganse para acá. Espero les haya gustado este recorrido que hicimos aquí en San Juan Totolac, en el estado de Tlaxcala. Y recuerden, pues si gustan visitar este municipio, pues los espera. Así que yo soy Edgar Balzo y esto es Smashing TV.